Estamos saludando al doctor Ricardo Guillermo Cardinale, que ya está con nosotros, como siempre, analizando distintos temas que tienen que ver con la órbita judicial. ¿Cómo va, Ricardo? Un gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Mucho gusto. Saludos para vos, el equipo y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ricardo, ¿cuántos temas hay para charlar? Pero no sé si querés detenerte en orden cronológico para hablar de la cuestión vudú y después lo que ha hecho el juez Cardinale, o en el tema más impactante, que me parece que es el segundo, con esta cuestión que tiene que ver con la liberación de presos que tienen que estar detenidos, pero que un juez, tomando, interpretando una parte del código, lo libera, como ha pasado con el posible autor de la muerte de la chiquita Abril. Yo hoy estuve en La Plata, en el juzgado del doctor Villafañe, se especulaba con la posibilidad de que se le aplique el juicio político, pero después una alta fuente del Ministerio de Justicia nos dijo que prácticamente es imposible en este caso, porque el juez obró en consecuencia lo que dice la justicia. Nos explicaban de que más allá de que el servicio penitenciario, si tiene alguna cuestión con algún detenido, marcando que no puede ser liberado, el juez no puede hacer caso a eso, se puede oponer rotundamente a ese informe y no hay ningún inconveniente. Digo, ¿cómo analizás todo esto? Más allá de Villafañe, no es la primera vez que pasa y automáticamente recuerdo algo que hablamos también hace un tiempo, la muerte de Micaela García, yo hoy me acordaba de ella, porque el asesino de Micaela García también había estado preso, también el servicio penitenciario, creo que era de la provincia de Entre Ríos, había dicho que no era conveniente que sea liberado y el juez lo liberó igual. Bueno, mirá, primero voy a hacer una aclaración a la audiencia, y es que este reportaje no está pautado, ni había nada arreglado previamente, y vos empezaste con el caso de Micaela García. Casualmente, casualmente no, porque lo busqué cuando me llamó Ricardo hoy a la tarde. Tengo un artículo publicado en la página elentrerios.com, fechado el 21 de abril de 2017, que firma Osvaldo Bodeán, y el artículo se llama Política Rastrera. ¿Por qué no me nace ensañarme con Rossi? Se refiere al juez Rossi que liberó a Wagner, ¿no? Y voy a leer algunos párrafos de este artículo. ¿Cómo no? Dice, es inexplicable que este hombre haya sido magistrado tantos años en una comunidad integrada por tantos iluminados que sabemos lo mal que venía haciendo las cosas y cómo debió haber actuado. Tanta sapiencia brotando a borbotones por todos lados en base al diario del lunes, cuando ya los hechos son irreversibles, cuando ya Micaela está muerta, tantos agüedos críticos haciendo cola para hacer leña cuando ya el árbol, el juez, cayó, me revuelve en el estómago. Es que todo se me reveló oportunista. ¿Qué pensarán los familiares de Tatiana Colodiez, la joven asesinada en Chaco en el año 2012, también víctima de un violador puesto en libertad por un juez que en vez de Rossi se llama Axel López? Cinco años atrás pasó algo parecido a lo que hoy en día. La política, los medios, la justicia prometieron que no habría más Tatianas, como ahora prometen que no habrá más Micaelas. Y seguramente van a prometer que no hay más Abriles. Y el problema no es el juez Villafañe, el problema es el régimen penal argentino. Y el problema en definitiva es un problema filosófico, es un problema de educación, es un problema de las universidades. Porque vos fijate Marcelo que este hombre está hablando hace pocos meses del caso de Micaela, al que vos trajiste a colación, y a mí me parece que lo que dice el periodista es totalmente acertado. Cambiá los nombres y esa nota es de hoy. Es de hoy. Le agregás, prometieron que no habría más Tatianas, como ahora prometen que no habrá Micaela, bueno. Prometieron que no habría más Tatianas ni Micaelas, como ahora prometen que no habrá más Abriles. Totalmente. Yo hoy, Ricardo pensaba, y vamos a que nos interpreten tanto vos como los oyentes lo que quiero decir. Yo a veces pongo en la comparación, es un ejemplo muy trivial, pero vamos a tomarlo por supuesto con seriedad. Entre un juez y un árbitro de fútbol. ¿Viste cuando hay un penal en un partido de fútbol y el árbitro, aunque la pelota tocó la mano, interpreta que no fue casual, entonces según el criterio del árbitro es penal o no es penal, cuando la gran mayoría en la cancha ve que la pelota tocó en la mano y que por lo tanto el reglamento dice que si la pelota toca en la mano es penal. Los jueces a veces aplican el régimen o el código, mejor dicho, de la misma manera que ese árbitro. Según como lo mirés, lo liberás o no lo liberás, y eso es lo que pasa, digamos, la sensación en general de la gente es cómo puede ser que este tipo esté libre. Y sin embargo un juez lo liberó. El otro día, casualmente, en un penal dudoso, no me acuerdo en qué partido, el comentarista deportivo dijo, nos tendríamos que dejar de macana, si le pega en la mano, pegar al cuerpo, separar al cuerpo, con intención o sin intención, es penal. Y se terminó la historia. Y así terminamos con los problemas de interpretación que en el caso del fútbol y la comparación vale, muchas veces han generado hechos de violencia muy importantes. El tema acá pasa por la concepción filosófica del juez, porque yo he visto gente que dice, lo dijeron de Rossi, lo dicen ahora de Villafañe, lo dijeron de López, ¿este juez puede vivir con su conciencia? ¿Podrá dormir de noche? Sí, señores, puede. Duerme como un tronco de noche. Porque lo que hace es aplicar lo que piensa. Esto, si vamos a las causas últimas, esto empieza en el siglo XVIII, cuando aparece un señor filósofo, Juan Jacobo Rousseau, que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. A partir de esa idea, que fructificó lamentablemente, la culpa de todo la tiene la sociedad. Se deshizo un poco agua con el caso de Micaela García, porque resulta que el violador y homicida, que ya está condenado, tenía un hermano gemelo, que fue criado en el mismo medio social, por la misma familia, y es un hombre honrado. Entonces, ahí no pueden demostrar cómo la sociedad determina la conducta. Porque mañana van a decir que este que mató a la chica, salió a robar porque era pobre. No, mentira. Los pobres no son ladrones. Los ladrones son ladrones. Hay una concepción perversa. Cuando uno habla de las garantías, yo no estoy hablando de las garantías constitucionales. Todos defendemos las garantías constitucionales. Pero una cosa es defender las garantías constitucionales. Y otra cosa es admitir, como dijo este Villafañe, los presos también tienen derechos humanos. Sí, ya sabemos, señor, que los presos, los terroristas, los anarquistas, los ocupan, todos esos tienen derechos humanos. Los únicos que parecieran ser que no tienen derechos humanos son las personas normales. Los trabajadores, los chicos, los que no provocan disturbios, esos no tienen derechos humanos. Esos son víctimas de la sociedad. Es una cuestión muy grave. Es una cuestión de educación, sobre todo. Porque vos pasás por los colegios de abogados o por los pasillos de tribunales y ves los congresos que se organizan y meten pánico. Primero, un tema, el proceso oral o el proceso escrito, tanto en materia civil como penal. Cuando yo estudié hace 40 años, era una opción. El proceso oral tiene sus ventajas, el proceso escrito tiene sus ventajas, ambos tienen sus inconvenientes. Se podía optar por una cosa o por la otra. Ahora hay un fanatismo sectario por el proceso oral. Yo no tengo nada contra el proceso oral. Pero a lo que me quiero referir es que hay un espíritu de sectar. Es decir, lo que yo defiendo es la única opción válida. Tiene que ser proceso oral. Si es escrito, no, es retrogrado. Incluso, la información que se le da a los alumnos, muchas veces es errónea. Porque el otro día, casualmente, leí un artículo de una publicación jurídica, es decir, escrito por una profesional del derecho, una publicación jurídica penal, hablando de los procesos inquisitivos y acusatorios. El proceso inquisitivo es el que, tradicionalmente, hasta hace 20 años en la Argentina, dominó todo el derecho hispánico. El juez era el que instruía el sumario. El proceso acusatorio es típico del common law, del derecho británico, digamos, donde el proceso penal lo lleva adelante el fiscal. Bueno, y esta mujer, cuando hablaba de los antecedentes en el Río de la Plata, decía más o menos que aquí privó el proceso inquisitivo gracias a la instalación de la Santa Inquisición y luego a las leyes de partidas. Bueno, eso es lo que estudian. Nadie va a ir a mirar, yo lo sé. El problema es que la Santa Inquisición la establecen en España los reyes católicos en el siglo XV y las leyes de partidas son los siglos XII y XIII. Perdón, XIII y XIV. Es decir, la cronología que da el especialista es totalmente inversa. Por otra parte, la Inquisición, la institución religiosa, no le da el nombre al proceso, lo toma del proceso. Se constituye un tribunal especial para juzgar herejía, que en ese momento era un delito político, y toma el nombre de Inquisición porque el proceso era inquisitivo. Le agregan Santa porque era un tribunal eclesiástico. De esa manera enseñan, o sea, enseñan macaneando. A partir de ahí, imagínate las conclusiones que pueden sacar los alumnos. Claro, totalmente. Yo sé que es muy técnico lo que estoy diciendo. Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo porque un tema lo vamos a asociar a otro, porque en esta historia de interpretar lo que los jueces aplican, más allá de que hay un papel, un papel que tiene una leyenda que es clara, que es un código, y que, insisto, cada uno lo interpreta como el árbitro en el penal. En estos últimos días, y sin ánimo de defender ni a Vudú, ni a De Vido, ni a De Lía, pero hay dos más, pero dos detenciones muy rotundas, con mucha trascendencia. En los últimos días hablo de Vudú y hablo de De Vido, que no tiene una sentencia, vos me vas a explicar bien, por eso te consulto, que no tienen una sentencia para que esté detenido aparentemente. Y hay un hombre como Luis de Lía, que ayer recibe una condena de cuatro años de prisión, y está libre. El que no tiene sentencia está preso, y el que tiene sentencia está libre. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, eso se entiende, no se entiende. Claro. Pero se explica, yo lo explico, que lo entiendes otra cosa. Se explica de la siguiente manera. ¿Estar preso sin sentencia? Sí se puede. Esa es la institución de la prisión preventiva. Cuando el juez estima que por determinadas condiciones personales del imputado, y sin perjuicio de que mantiene su principio de inocencia, mantenerlo en libertad lo puede poner en peligro de fuga o puede obstaculizar la marcha del proceso. Ahora, en el caso de De Vido y de Vudú, si estuvo o no estuvo bien acordada la prisión preventiva, si obedeció a causas políticas, etcétera, yo no lo sé porque no vi la causa. De todas maneras, tanto Vudú como De Vido, tiene los recursos legales pertinentes para apelar la medida, y si la alzada dispone que se levante la prisión preventiva, quedará en libertad. Eso, por un lado. Por el otro, en el caso de De Vido y de Vido, lo condenan en suspenso hasta que la sentencia no quede firme, queda en libertad porque ya antes no lo habían puesto en prisión preventiva, por lo tanto no obstaculizó la marcha del proceso, y el tribunal que lo condena no consideró necesario aplicar esa medida cautelar. Es una diferencia de criterios y de tribunales. Si está bien o está mal, así es el sistema. ¿Y cómo analizás este circo mediático que ha habido en torno a la detención de Vudú, con esto de mostrarlo descalzo? Por ahí nos detenemos en esto, que parece algo más frívolo, pero que sobre esa persona, porque hay un famoso dicho, un axioma que dice que hasta que, digamos, no se demuestre lo contrario, una persona es inocente. Que le aparezca una cámara, más allá que no es de televisión, porque es la propia gendarme, es la propia prefectura la que filmó, le saque fotos y demás, de alguna manera viola la intimidad de esa persona que es detenida, tenga tanta trascendencia pública. ¿Eso está bien? Que lo filmen no está mal. Que lo den a publicidad es otra cosa. Que lo firmen no está mal, incluso porque es una garantía para el propio imputado. De hecho, si vos ves los programas viejos que pasan de policías en acción, hacen allanamiento y encuentran a los sospechosos en calzoncillos, en mallas, igual lo firman, claro, no son gente, no es Vudú, pero el procedimiento es habitual. Que lo hayan dado publicidad, no lo hayan dado publicidad, ya es una cuestión de criterio, garantiza así la transparencia del procedimiento, porque si lo están filmando no lo torturaron, no hubo premios ilegales, digamos un tema en el que la sociedad está bastante sensible respecto a las fuerzas de seguridad. Ahora, si tendrían que haberlo difundido entero de esa manera, o dejarlo haber por lo menos que se ponga una pantufla, y ya es una cuestión de criterio. Bueno, vos hablaste de criterio, me parece que durante gran parte de la charla la palabra criterio estuvo presente, porque justamente el criterio que tomó un juez para detener a una persona, para liberarla, el criterio para interpretar un código, un artículo, de eso se trata. Qué difícil que está la justicia, ¿no? Qué discusión que debiera venirse, ¿no? Porque ya era tanto de reformas y demás, de hecho está previsto en la reforma judicial, en este anuncio que ha hecho Macri sobre la reforma del Estado en general, pero cuántas cosas habría que cambiar, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, pongamos los casos, estos dos últimos, de Abril y de Micaela. En ambos casos, en ambos casos, los dictámenes periciales aconsejaron no darle la libertad a los imputados, y tanto Rossi como Villafañe desconocieron los dictámenes periciales. ¿Tiene el juez atribuciones para hacerlo? Sí, las tiene, porque el dictamen pericial es una orientación, es un medio de prueba más para el juez. Entonces, ahora, ¿tienen realmente sentido común estos jueces? En la defensa del juez López, el doctor Zaffaroni, que llevó a cargo la defensa, dijo algo así como al juez no se le puede pedir que haga futurología. Entonces liberan a cualquiera, mata, pero el juez no tiene la culpa, no es responsable, y a López lo absolvieron en el juicio político. Acá hay que hacer una reforma profunda, encarcelar a los jueces dentro de la ley. Por ahí, no darle tantas facultades, no darle tanta discrecionalidad al juez, sobre todo en materia de escarcelaciones, porque yo que el dictamen no sea vinculante, yo juez lo podría interpretar de esta manera. Si el psicólogo de la cárcel me dice que este sujeto puede reinsertarse en la sociedad, y a mí por sus antecedentes y vida carcelaria me parece que no puede, desconozco el dictamen del psicólogo y lo dejo adentro. Ahora, si el psicólogo de la cárcel me dice que es peligroso, no se adapta a la vida social, y yo valiéndome de que el dictamen no es vinculante, lo desconozco, lo dejo en libertad, después tengo que ser responsable de mis actos. Porque, vamos a poner un ejemplo, yo encuentro un herido al costado del camino, bueno, lo veo, me da lástima, lo levanto en el auto, lo llevo al hospital, lo curan, resulta que después el herido, una vez que se curó, va y mata a cuatro personas. Yo ahí no soy responsable, porque no sabía que estaba asistiendo a un asesino, ni ayudé a un semejante. Ahora, si yo soy el juez y resulta que me dan a un tipo que ya tiene antecedentes penales, en el caso de Wagner tenía dos condenas por violaciones, dos condenas por violaciones a nueve años de prisión sumadas, ahí vamos a otro tema. Porque estamos diciendo, este juez liberó al asesino antes, el otro juez liberó al asesino antes. Ahora, si los hubieran liberado cuando cumplió sus condenas, los dos salieron el año que viene, los dos salieron el año que viene, y tal vez se hubieran matado y nadie estaría hablando de los jueces, porque pagaron su deuda con la sociedad. El problema es que el Código Penal les cobra barato. Está clarísimo. Ricardo, como siempre, un gusto charlar contigo. No sé si fui claro o si... Sí, clarísimo, nos bajas a la tierra justamente los temas que por ahí resultan más engorrosos y con tanta repercusión de vista de tanto especialista que me parece que la gente muchas veces está abrumada, ¿no? Y con poca información porque no se entiende, ¿no? Claro, una última cosa. Sí, claro. Ahora que dijiste lo de los especialistas. Yo no soy médico, pero la salud pública me interesa. La salud pública la tienen que manejar los médicos, pero nos interesa a todos. El derecho, la seguridad personal, la vida en sociedad regulada, es competencia exclusiva de los abogados. Pero nos interesa a todos. Nos interesa a los médicos, al empleado, al obrero, a todo el mundo. Todos queremos vivir en una convivencia armónica. Entonces, los que deben juzgar a los jueces, creo yo, son jurados populares, no magistrados. Señor, usted está en este banquillo por tal casa, cosa, al pueblo, ¿le parece que es justo o le parece que no es justo? Y que el pueblo decida. No, tecnócratas del derecho que buscan zafarlo con cualquier chicana procesal. Por lo menos así lo veo yo, decía mi tocayo Nimo. Qué grande, exactamente. Chao, Guillermo, que tengas una buena jornada, ¿eh? Y gracias igualmente, Marcelo. Un abrazo, como siempre.